Hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, Martín, parece que nos estuvieron escuchando, porque ahora, mirá, la reta dice, hay que sacar el cepo lo antes posible, pero para poder hacerlo tenés que tener credibilidad y estabilidad, terminar con la volatilidad de la inflación para lo cual tienen que ingresar dólares, no hay medidas mágicas. Pero nosotros, ¿cuántas semanas hace Martín que venimos conversando de que si no se estabiliza el mercado cambiario no hay ningún programa, ni precios cuidados, ni precios justos, no hay ningún programa que sea eficiente, sin la estabilización cambiaria. Y justamente el poder concentrado, esto lo venimos también repitiendo sistemáticamente, porque es importante que la gente entienda que este desorden cambiario que permite la, bueno, esta volatilidad cambiaria con esta brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros de estos mercados que en realidad son muy pequeños. Es decir, esto también lo hemos repetido muchas veces, pero del tamaño total del mercado total de dólares del país, que representa todos los dólares que entran y que salen del país, el mercado del contado con liqui, del dólar bolsa y del dólar blue, en realidad son de tamaño casi que hasta marginal, podríamos decir. Pero claro, ellos, ¿qué hacen? Lo suben todo a los medios de difusión y arman el caos, la confusión absoluta, instalan el temor absoluto y bueno, entonces ahí ¿qué pasa? Y sale, hay que subir los precios, hay que subir los precios porque el dólar sube y bueno, y así van generando esta desestabilización permanente, ¿no? Nosotros venimos hace mucho tiempo diciendo, lo primero de todo, lo primero de todo que hay que hacer es estabilizar el mercado cambiario, incluso hemos hablado de la enorme cantidad de, el enorme monto de divisas que entran incluso por el tema del turismo, que bueno, que es algo en lo cual yo me he especializado últimamente, espero que el mes que viene ya pueda contarles concretamente que por fin sale publicado mi libro de turismo, pero eso bueno, lo hablamos en otro momento, pero la enorme cantidad de dólares que entran a las cuevas, ¿no? Y esas cuevas ilegales deberían ser agencias oficiales del Banco Central, para que esos dólares entren al Banco Central. Y así como eso, bueno, yo en este momento estoy en federación entre ríos, o sea que me recorrí por la ruta, ¿no? Todo el río Paraná durante 400 kilómetros, más o menos, ¿no? El río Uruguay, perdón, el río Uruguay. Bueno, tanto el río Uruguay como el río Paraná tiene que ver con comercio exterior y tiene que ver con enorme cantidad de divisas que no se declaran, enorme cantidad de mercancías y por lo tanto de divisas que no se declaran, por lo tanto que se evaden al fisco y que además implica, entre otras cuestiones, ingreso de productos no declarados del exterior, con un contrabando que existió siempre, pero que ahora tiene muy dañino peso, ¿no? Porque además cuando ingresan productos del exterior, eso es lo que no se produce acá, entonces se debilita la protección de la industria y entonces la generación de empleo. Bueno, son diversas cuestiones que nosotros venimos conversando hace tiempo, ¿no? Y mirá lo que dice la RETA. ¿Será que nos habrá escuchado, capaz, Martín? Porque nosotros siempre dijimos que lo primero que hay que hacer es eso. Ahora, lo que dice la RETA, mirá, ¿no? Es decir, hay que sacar el cepo lo antes posible. Y en realidad, ¿qué? En realidad lo que está diciendo, ¿qué es? Que quieren devaluar. Que quieren devaluar bruscamente. Y la devaluación brusca, ¿qué trae? Trae un enriquecimiento inmediato, lo mismo que decimos siempre, ¿no? Cuando se produce una devaluación, ¿qué es lo que pasa? Hay un enriquecimiento inmediato de los que manejan dólares y tienen dólares. Y un empobrecimiento inmediato de todos los demás, ¿no es cierto? Y esto es lo que quieren, ¿no? Así que, bueno, eso por un lado. Después, obviamente, me quiero referir a dos cuestiones más. Por un lado, ellos, es decir, bueno, la RETA, Macri, Bullrich, Milley, que serían los candidatos, los precandidatos o candidatos del conservadurismo, del neoliberalismo, hablan de unos más, otros menos, ¿no? De la necesidad de privatizar todo, ¿no? De regular todos los mercados, toda la historia, quitar el estorbo del Estado, bueno. Una serie de cuestiones que nosotros siempre fuimos hablando de a una. Ahora, la cuestión es que quería hacer una acotación de un tema, porque cuando vinieron el periodo de privatizaciones del gobierno de Menem, desde 1989, que en realidad fue anunciado por José Alfredo Martínez de Hoz, el 2 de abril de 1976, búsquenlo en YouTube, lo van a encontrar. José Alfredo Martínez de Hoz, 2 de abril de 1976, dio el plan de la dictadura, el plan económico de la dictadura, de Menem y de la Rúa y de Macri. Está ahí explicado, 2 de abril de 1976. Y bueno, de lo que viene ahora a representar los que espero que pierdan en las elecciones próximas, ¿no? Bueno, pero cuando se produjo el tema de las privatizaciones de Menem, fue después de un ciclo bastante extenso de destrucción de las empresas de servicios, ¿no? Es decir, que comenzó con la dictadura y que consiguió con el gobierno de Alfonsín, que no pudo restablecer ningún orden ni económico ni financiero, y por lo tanto se siguieron deteriorando todas las empresas del Estado. Entonces, la idea es generar un estado de confusión absoluta, un estado de caos invivible, para después venir con algo que aparece como una cuestión salvadora, o por lo menos decir, bueno, mira, peor de lo que estás ahora no podés estar, así que dejame probar con esto, ¿no? Pareció, ¿no? Como que quieren volver a hacer lo mismo que hizo Menem. Pero la diferencia, la diferencia es que ahora las cosas funcionan bien. Miren los números. YPF 2022, ¿no? ¿Se acuerdan que Menem lo había privatizado? Lo renacionalizó el periodo kirchnerista, el gobierno de Cristina Fernández, ¿no? Bueno, YPF, resultado 2022, resultado bruto de exportaciones, 5.000 millones de dólares, 27% mayor al 2021, o sea que no solo que está bien, sino que está cada vez mejor, y una ganancia récord de 2.200 millones de dólares, ¿no? Es decir, esto también está en línea con lo que conté la semana pasada, de Aerolíneas Argentinas, ¿no? De que Aerolíneas Argentinas es muy útil para proteger el dinero del país, porque si no el dinero se va en empresas o extranjeras o privadas, como esas de bajo costo y demás. Y eso, digamos, de que Aerolíneas Argentinas volvió a tener un precio más accesible que las privadas, lo volvió a conseguir el gobierno de Alberto Fernández, con todas las deficiencias que pueda tener y todas las críticas que siempre le hacemos al gobierno de Alberto Fernández. Pero cuando hay cosas que hay que decirlas, hay que decirlas, ¿no? Y esto a mí me gusta decirlo, porque Aerolíneas Argentinas volvió a tener un precio más accesible. Además, Aerolíneas Argentinas no te cobra el despacho por exceso de equipaje, no te cobra si le apareces con un color de mochila distinto al protocolo, y tampoco te cobra la elección del asiento, como sí lo hacen las privadas y algunas extranjeras. Bueno, sirve para proteger que el dinero se quede en el país, entonces también restablecer rutas internacionales permite ingreso de divisas al país y obviamente, como es nuestra, no pertenece a una empresa extranjera que retira divisas en concepto de utilidades de empresas extranjeras operando en nuestro país. Y para terminar de aclarar qué es lo que quieren las propuestas neoliberales, además de lo que dije de la reta y de las privatizaciones, hay una clara unión con lo que dice el FMI. Es decir, no nos olvidemos que Dujovne, que fue ministro de Economía del gobierno Macri, dijo, lo mejor que hicimos fue dejarles al FMI, ¿para qué? Para que ellos nos manejen nuestra economía. ¿Y qué es lo que quieren? Ajuste fiscal violento. Ajuste fiscal violento, no lo escucharon, a Emilei, a este, al otro, dicen, hay que bajar los impuestos, hay que bajar el gasto, hay que bajar el gasto para poder bajar los impuestos. Ahora, ¿bajar los impuestos para quién? ¿A quién le van a bajar los impuestos? ¿A quién le quieren bajar los impuestos? Le quieren bajar los impuestos a los ricos, que es lo que hicieron siempre. Bueno, sea como sea, lo analizamos otra semana, el ajuste fiscal violento, termino con esto, significa bajar el gasto público, o sea, bajar la inversión social del gobierno, eso baja el nivel de actividad y vuelve a aumentar, ¿qué cosa? Los problemas de pobreza y de desempleo. Así que, bueno, miren cómo hay mucho para pensar y para analizar. Les mando un abrazo enorme desde la provincia de Entre Ríos. La mañana del domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad?